La realidad Otra bofetada, otra mirada letal Otro golpe bajo quebrará tu voluntad Y en la madrugada cuando te duela el alma Sola en el baño curarás tu soledad Rompe el silencio, busca unas alas Arranca el miedo de tu mirada Rompe la historia, dale la espalda No sientas culpa de lo que pasa Es tuya la fuerza, no es tuyo el dolor Ya es tiempo para decir adiós ¿Cuántos accidentes, cuántos más vas a inventar? Caíste en la escala, aunque no sea verdad ¿Qué estás escondiendo? ¿A quién vas protegiendo? Tanto heroísmo le hace mal A la verdad Nuevo maquillaje para así disimular Aunque la tristeza no se pueda ocultar Sé que aún lo quieres Por eso más te duele Aguantar la carga y esperar Un día más Rompe el silencio, busca unas alas Arranca el miedo de tu mirada Rompe la historia, dale la espalda No sientas culpa de lo que pasa Vuelve a creer y derriba esos muros Ya es tiempo para decir adiós No sientas culpa de lo que pasa No sientas culpa de lo que pasa